La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un nuevo cronograma de cuarentena por localidades en Bogotá, que presentará cambios a partir del próximo 23 de julio. Según lo acordado con el Ministerio de Salud y con el Gremio Médico, tenemos nuevas fechas de cuarentena estricta por localidades. Uno de los objetivos de este nuevo cronograma es reducir la presión sobre el sistema de salud y su personal médico, señaló López. De acuerdo con la mandataria de la ciudad, así quedaron definidos los grupos de cuarentena estricta en las diferentes localidades de la ciudad. De manera que habrá días en la que dos grupos estarán en cuarentena estricta de la siguiente manera. Grupo 1, integrado por Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme, que iniciaron su cuarentena el 13 de julio, la cual finalizará el 26 de julio. El grupo 2, conformado por Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, y que en un principio iniciaría el 27 de julio, ahora lo hará el día 23 y finalizará el 6 de agosto. Por último, se encuentra el grupo 3, integrado por Suba, Engativá y Barrios Unidos. Lo pensado es que este grupo iniciará el 10 de agosto, pero con los cambios de la alcaldía, la nueva fecha de inicio será el 31 de julio, finalizando la cuarentena el 14 de agosto. Es importante recordar que en estas localidades, de acuerdo al cronograma establecido, habrá restricción total de la movilidad, prohibido el expendio de bebidas alcohólicas entre viernes y domingo, cierre del comercio excepto abastecimientos, farmacias y artículos de primera necesidad, y restricción total de las actividades desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.